hola muy buenas a todos en el día de hoy les voy a estar enseñando cómo pueden descargar sus propios modelos de vtuber totalmente gratis o también en donde pueden comprarlos a un bajo precio hoy les diré unas dos o unas tres formas de donde pueden descargar los modelos ítems fondos también bien vamos a comenzar hace unos meses y tuve estudio agregó la opción de workshop a su aplicación esto hizo que la gente pudiese subir sus ítems gratis su modelo ahí para que las otras personas la descargarán por si no lo sabían acá les voy a enseñar en donde es que está la opción antes que nada se van a ir al apartado de la izquierda y justamente al lado de donde está la ruedecita de configuración esta rosa acá se la están viendo hay como un símbolo de steam y una nube hacen un solo clic ahí y si les va a abrir esta ventana bien y acá tienen varias opciones esto es para descargar modelos y esto es para descargar ítems solamente nos vamos a concentrar en estas dos opciones vamos a ir a descargar modelos seleccionamos y coloquemos buscar bueno una vez llegada al cien por ciento nos aparecerán todos los modelos que estén en la workshop al día de hoy a lo mejor si lo están viendo unos meses después de que se ha subido hay muchas más cosas pero por momento vamos a comenzar con estos a ver vamos a descargar algunos yo ya tengo un par ahí descargados para enseñarles así que a ver y estamos por acá vamos a descargar este vamos a descargar este de el de shizuka bien entonces le damos a ok está seguro de que quiere descargar esto si le damos a ok y esperamos esto no tarda mucho de por si debe tardar dos minutos un minuto menos ven ya comenzó y ya finalizó ahora vamos a seleccionar el modelo no debemos reiniciar ni nada directamente ya nos aparece acá ven acá está es el modelo de shizuka bueno revisen siempre si se pueden usar para fines comerciales si las pueden usar en directo simplemente deben ir a la workshop por el navegador y ahí el artista o la persona que haya colocado los modelos abajo casi siempre coloca una descripción para ver si si se puede colocar o no otro que sea de workshop sería este este no está para fines comerciales creo está para la venta que ahí también lo pueden ver bueno este sería otro descargados desde la workshop otros serían estos estos son de genshin pero que son de medio cuerpo nomás y la otra sería que tengo de steam sería esta ven que hay varios tipos diferentes de modelos de por sí en la workshop de steam a algunos mejores que otros a lo mejor y después el último que tengo de steam es este que este la verdad estaba bastante bien pero no sé si se puede usar para hacer directos y eso así que les recomiendo que vayan a revisar y si quieren revisar bueno pueden ir a y hacer lo mismo van acá dejarán modelos otra vez seleccionar buscan y justamente el modelo que han descargado por ejemplo este si colocan acá ven acá están las redes del coso de los artistas abajo ahí está lo las redes sociales lo que es twitter y si van acá a steam workshop los va a redireccionar a algo a la porso de steam en el navegador así que bueno ese es el primer método que pueden hacer que es el más fácil pero no hay tantos modelos así como para como para buscar después la otra opción sería gastarse bastante dinero y pero uno personalizado pero creo que no están bajando de los 200 500 dólares uno más o menos decente eso es solamente arte después con el rig está un poco más caro pero bueno este es el primer método ahora vamos a ir con el segundo muy bien gente la siguiente opción que tenemos es esta página llamada boot punto pm es una página en donde los artistas pueden ir colgando y subiendo su diseños sus modelos sus ítems sus dibujos y los pueden vender o los manejar totalmente gratuitos para que la gente los use hay varios modelos que son gratis pero hay muchos que son de pago pero que son muy baratos a lo mejor en la página está 100% en yenes pero si vos tenés paypal y lo puedes comprar por por dos dólares si cree a lo mejor te alcanza para un modelo ahí si tienes 300 dólares te alcanza para otro modelo a lo mejor ya igual ahora les voy a enseñar lo primero que van a hacer bueno es acá pueden cambiar a inglés pero pueden dejar en china o en japoneses o como ustedes quieran eso lo voy a dejar en inglés a la página está perfecto y lo que van a hacer ahora es acceder se van a tener que crear una cuenta pero se van a tener que crear una cuenta en pixie para los que no sepa que es pixie es otra página en donde los artistas pueden ir colgando sus dibujos y eso así que es en esta página que igual se los voy a dejar todo en la descripción así que no se preocupen por eso lo que vamos a hacer es crear una nueva cuenta si es si es que no llegan a tener ninguna cuenta todavía van a crear eso al colocar su correo su contraseña y le colocan next y ahí ya estaría creada o también pueden ingresar con su cuenta de apple con su twitter con su cuenta de google o con su cuenta de facebook puede ingresar con lo que ustedes quieran pero les recomiendo crearse una cuenta de pixie y de paso pueden ir revisando y la página las diferentes ilustraciones que hace la gente y eso bien son una vez hecho van y se colocan para lograrse una vez que se hayan logueado ella les aparecerá en esta página como de inicio es como un marketplace en es como una tienda directamente así que ya que les aparecen distintas opciones lo que quieren si quiere una ilustración si quieren ver cómics novelas modelo 3d accesorios música también hay música por si necesitan fotografías vídeo hay de todo acá en esta página hay de todo pero lo que nos interesan a nosotros es son modelos así que vamos a ir vamos a colocar live 2d o like to the como lo quieran decir lo colocan acá arriba y acá les aparecen algunos algunos son de pago otros no les recomiendo que vayan acá a filtros y acá pueden colocar los que quieran cualquier filtro que quieran yo voy a colocar a ver original está en la categoría de ilustración su teoría ilustración otros colocan submit y acá les aparecen algunos bien por ejemplo hay desde simples como por ejemplo este cangrejito que está por acá este lo pueden cargar totalmente gratis es algo simple la verdad solamente tendrán que apretar acá en descargar y ya estaría y abajo están las descripciones y todo pero estos vamos a colocar desde el precio más bajo al más alto hay algunos de 0 yenes ven por ejemplo está este ahí podemos ver el vídeo es algo simple pero bueno por lo menos les va a funcionar para cosas acá tenemos otro para salir del paso por lo menos le va a funcionar acá tenemos otro este está un poco mejor detallado y eso es que hay tantos acá tenemos otra estos son los de los de 0 yenes acá tenemos otra y después tenemos más por ejemplo tenemos este también por cero yenes acá no si son de 0 yenes no necesitan colocar ni su paypal ni tarjeta ni nada solamente le dan a descargar y ya está no necesitan hacer nada de esto acá tenemos otra pero ésta vale 100 yenes y estos son si estaban 100 yenes vale 0,88 centavos de dólar creo al día de hoy así que si tienen un dólar lo pueden descargar pero después si quieren no hacer uno mejor miren vamos a ir desde lo más caros a lo más barato vamos a ver por ejemplo acá ya nos fuimos con un poco más caros esto que valen un millón de yenes no lo voy a ver ya por ejemplo tenemos esta que vale 110 10 mil yenes alrededor de unos mil dólares más o menos y esta no sé si es exclusivo o no eso que les enseñe yo recién lo puedo usar cualquier persona mira esto tienen con los paneles y todo después tenemos a ver es que hay algo que son exclusivos que solamente se venden a una persona y hay otros que no acá tenemos otro este sale 88 mil yenes serían unos 800 dólares más o menos miren no tiene sonidos pero bueno este sale unos 88 mil más o menos pero tenemos más baratos si quieren ya por ejemplo si ustedes tienen 50 dólares en su paypal y quieren comprar algo van a filtros y colocan más o menos de unos 5 mil yenes más o menos colocan buscar esto de abajo es lo del precio y acá les van a aparecer modelos por 50 dólares si quieren más caro más barato lo que sí que puede que otras personas también tengan ese ese modelo también puede pasar bien este por 40 y pico dólares creo 40 estos que son baratos no son exclusivos que solamente los pueda usar vos sino que la gente los coloca por ejemplo hay modelos muy buenos que la gente va colocando que salen a lo mejor vamos a colocarle no sé mil mil 500 ya vamos a ir por popularidad ya puede haber modelos que salgan 1500 yenes pero que no solamente los usamos sino que lo usa bastante gente así que eso va a depender de lo que vos quieras y desde bolsillo obviamente pero también hay un montón de modos de modos gratis solamente buscar bueno esta será la primera página ahora vamos a ir a la segunda y última página que he encontrado pero esta sí es de pago pero no hay que pagar mucho eso sí y pues bien gente la siguiente y última página que les enseñaré por el día de hoy en la página de nicima puntocom yo creo que ya habíamos hecho un vídeo sobre su sobre su programa de youtube que por ahí debe estar aunque como yo lo hice los primeros días que salió no está muy bien optimizado bien para esta página que es solamente de compra les aviso yo creo que no hay ningún modelo así más o menos que valga 0 yenes pero bueno vamos a ir a iniciar sesión sí o sí acá se van a tener que crear una cuenta vamos a iniciar sesión y acá se van a tener que registrar van acá a inscribirse hoy acá rellenan todo rellenan todo y después van a su correo les van a mandar ahí un correo para confirmar es una registración como en cualquier página bien yo ahora me voy a loguear pues bien una vez que ya se hayan registrado y se hayan logueado con su cuenta les aparecerá esta pantalla de inicio bueno o al día de que estén viendo este vídeo capaz que les aparece otra porque esto va cambiando bien y la parte de abajo les aparecerá un montón de modelos y acá los que más se ha vendido y eso bien lo que vamos a hacer es ir a la parte de arriba y vamos a en vivo 2d o live 2d es la segunda opción de acá arriba no sé si lo pueden ver ahí abajo de donde dice estamos buscando algo exactamente ahí abajo van apretan y acá les aparecerá todo lo que hay para vender lo que son modelos y eso bien lo que vamos a hacer es bueno pueden ir revisando uno por uno acá es todo por decir es todo en venta mira vamos acá por ejemplo este sale unos 30.000 yenes unos 3.000 es un modelo y también pueden ver cómo es que se va manejando y eso por ejemplo ven que sea que podemos ver cómo está el rig del coso también acá tengo más opciones bien tenemos muchas más opciones bien vamos para la siguiente este sale unos 30.000 yenes y este si vos lo compras te queda para vos para siempre solamente vos lo vas a poder tener ve que acá aparece uno de uno significa que solamente se va a vender una unidad de este personaje una sola en cambio con este que sale unos 3.000 yenes bueno este salida con unos 300 casi 200 y algo y te sale unos 25 unos 30 dólares más o menos este pero este modelo por lo compras pero poco para más personas miren bien esto es un poco más simple que el otro pero si no tienes mucho dinero lo puedes comprar tranquilamente y de paso apoyas a los artistas y eso después tenemos más caros por ejemplo este que está 180 mil yenes pero este solamente le queda para vos para siempre es una enfermera o ni creo y acá puedes ver después ir agregando cómo se vería con los accesorios y eso le puede quitar bien pero si usted tiene un bolsillo muy ajustado lo que van a hacer es van acá pero vamos a hacer la página porque si no no vamos a poder hacer nada bueno creo que era bien si aparte en la ante última opción de acá ya que por alguna razón se me fue todo al japonés lo que van a hacer es poder ver los modelos más caros que hay lo más caro que hay actualmente el más caro es este de medio millón de yenes son unos 5 mil dólares más o menos pero hay mucha diferencia entre calidad en algunos el último modelo es este este sale aquí medio millón de yenes después de los más caros más barato depende creo que este bien y si apretan acá este esta opción las aparecen los más populares actualmente los más populares son estos de la página que son 1500 yenes alrededor de unos 15 dólares entre 10 15 dólares no es mucho y les viene con este modelo miren y está muy muy bien detallado bastante bien detallado si quieren comenzar con este pero recuerden que más personas lo pueden llegar a tener a este modelo porque es de venta libre o sea que el artista no solamente se lo vende a ustedes no se lo vende a más personas porque un modelo así tendría que estar alrededor de 400 602 si unos 400 a unos 600 dólares o euros o depende de la moneda pero acá se la venden por 1500 y acá es como recupera el artista pero acá podemos ver un pequeño vídeo también recuerden así usan algunos de los modelos recuerden dejar sus créditos en la descripción o en algún lado si se trabajan gratuitamente y si lo compran creo que como requisito te piden que coloque sus redes sociales como mínimo de artista bien acá tenemos de lo más barato lo más barato pero acá aparecen ítems también ven tenemos ítems fondos esto creo que es un modelo ya les digo que está entre 300 y 500 yenes si estos son unos 3 dólares y mira esto es un modelo y son unos 34 dólares más o menos por un pequeño modelo bueno y yo creo que está bastante bien si no tiene un bolsillo muy coso muy grande te lo puede permitir y bueno es solamente ir mirando las páginas e ir investigando recuerden que esto esto por paypal no se preocupen que esté en yenes simplemente pueden ir si supongamos que tiene unos 20 dólares ahí por paypal de vez en cuando paypal regala a unos 5 dólares por ahí si todo si se lo han regalado creo que regalaron hace dos semanas y todavía no se lo han gastado pueden comprarse un pequeño modelito por acá de 500 yenes por ahí o también pueden comprar material pinceles y esas cosas pero recuerden siempre si no sea en japonés recuerden dejarlo o en inglés o en español y así pueden como se llama esto y así pueden saber las condiciones que le da el artista para que puedan usarlo porque hay algunos que te lo permiten hacer por ejemplo en stream que te permiten hacer directos y esas cosas pero no te permiten usarlo de modo comercial o sea que vos hagas como puede ser que que vos hagas así como que lo uses para empresas y eso vos puedes hacer stream y todo lo que vos generes queda para vos voy a la lista no le tiene que dar nada pero hay como restricciones bueno aunque aunque muchos artistas te dan bastante restricciones ven acá tenemos otro por 300 yenes tenemos a una chica por 300 yenes por uno de tres dólares está bastante bien y bueno esto es lo que he encontrado por el momento puede que haya más sin encontrar más páginas les les avisaré pero esta ha sido la última página que he encontrado y el último método y ahora sí gente bueno eso han sido todos los métodos que he podido encontrar en este tiempo desde que la última página de donde descargamos los modelos no sé si recuerdan que yo tenía otro vídeo que lo saqué porque ya no funcionaba esa página porque la terminaron tirando así que esto fue lo único que pueden encontrar bueno la workshop ayuda bastante también tenemos las dos páginas una que hay modelos gratis y en otra que hay modelos de pago ahora les voy a enseñar un par de modelos de los que he conseguido ahí desde esas páginas estos son todos modelos gratis así que estos son algunos de los que conseguir en esas páginas miren este es uno que encontré ayer es de medio cuerpo pero está bastante bien después tenemos a que tengo otro pero en que no lo tengo a esta la artista de este modelo había dejado su psd ahí por su twitter si lo encuentro se los dejaré por la descripción y la gente podía practicar su rigger y eso bien cualquier cosa lo pueden encontrar ahí por twitter si colocan joshinonia les aparecerá seguramente después tenemos otra que es esto que le estoy enseñando son de 0 yenes o sea que no vale que no han valido nada son algunos que descargue así rápido después tenemos más por acá este es otro es solamente ir buscando este también sale 0 yenes pero para hacer modelos gratuitos creo que están bastante bien y están bastante detallados algunos algunos son de full body o social de cuerpo completo otros son dejar body o sea medio cuerpo después tenemos este este también está por twitter si lo colocó si lo buscan como email seguramente lo van a encontrar por ahí por twitter pero éste lo descargue también de la página está de la página de bot o debut este es el de email y este es el último que descargue ahí de la página de esa es un es como un chibi bueno no sé si chibi pero bueno está un poco simple pero bueno por cero yenes no podemos decir nada y después están los demás que les enseñar y de steam de encima no tengo ninguno porque no es porque no sé porque no tengo dinero en el paypal para comprar y ahora a tratar mío pero esto lo sé yo pero bueno gente espero que este tutorial les haya servido así ya sí porque ya lo tenía que haber hecho hace rato pero he pasado por tantas cosas que se me ha pasado y lo he dejado de lado y eso así que bueno si les ha gustado el tutorial y si quieren suscribir haganlo por favor a ver si podemos llegar hasta los mil seguidores y no se olviden de compartirlo y de darle al like y esas cosas así que gente yo me despido por el día de hoy espero que haya servido y nos estamos viendo nos vemos y chau chau